Hoy te contamos la historia de Romina, una pediatra cordobesa que hace muchos años realiza ayuda humanitaria en Haití. Bueno, Romy, muchísimas gracias por recibirnos en tu trabajo. Te sacamos un ratito de tu ámbito laboral. Contanos, Romy, cómo llega y por qué, en qué momento, la medicina y por qué la pediatría. Bien, bueno, la pediatría en realidad y la medicina primero, la idea fundamental siempre era ayudar, ayudar al resto. Y con los chiquitos, bueno, porque siempre uno tiene una afinidad mucho mayor y es eso que te conmueve, bueno, de pequeñito. Hay que estar preparado, de forma, ¿no? Hay que estar preparado, sí, absolutamente, porque es el contacto con el nene y la familia además. ¿Cuándo llega esta decisión de hacer ayuda humanitaria y puntualmente elegir a Haití? Bueno, inicialmente nosotros estábamos trabajando en la parte privada, súper cómodos y felices. Y, bueno, y faltaba algo en la vida mía, fundamental, algo, no, no estaba cerrando, no estábamos del todo cómodos. Y surge la oportunidad de viajar a Haití. La verdad que no teníamos conciencia de dónde íbamos, llegamos prácticamente inmediatamente después del terremoto. Y lo primero que te impacta de Haití es cuando bajás del avión y llegas al aeropuerto, es el olor a basura que reina todo el país. O sea, no hay agua potable, no hay luz eléctrica. Entonces eso ya genera un impacto bastante importante porque salís de tu zona de confort absolutamente para meterte en esa situación que es prácticamente extrema. Donde nosotros logramos trabajar, que es el hospital que Argentina pone, si teníamos un generador y teníamos algo de gente que potabilizaba el agua. Algo de confort. Algo así. Y podía funcionar el hospital de esa manera. Nos manejábamos con medicamentos normalmente vencidos, que hay allá a disposición. Y, bueno, vimos que la solución no era ir y volverte inmediatamente, sino que, bueno, la gente quedaba necesitando un poco más de nosotros y quedaba ese contacto. Y nos pedían, por favor, que fuésemos a dar una mano, aunque sea una vez o dos veces al año. Y, bueno, y así estuvimos haciendo guardias extras nosotros para pagar los pasajes. Hacíamos una o dos guardias cada uno y con eso pagamos el valor del pasaje nada más. Allá teníamos estadía y teníamos comida. No solamente se quedaron dentro del hospital, también me imagino que agarraron un jeep y salieron a recorrer. Salimos a recorrer todos los orfanatos. Y se encontraron con cosas peores. Con cosas mucho peores, lamentablemente. Sí, a los orfanatos y, bueno, salimos a recorrer las montañas de Haití. Y una en particular que está desconectada de... no existe en el mapa, no existe en Google, no existe para nadie. En esos tantos recorridos, todo esto es una conexión espiritual con una personita. Claro. Que fue como un amor a primera vista. Exactamente. Vas viendo que los chiquitines se van muriendo uno a uno. Familias con 14, 15 niñitos. Bueno, vas viendo que los papás van dando de comer a los mismos 5, 6. Y el resto van muriendo de hambre, van muriendo con infecciones. O en ivernas se enclavan alfileres en la mollerita como para que vayan muriendo prematuramente. Lejos de poder cambiar el mundo, estando allá y trabajando de esa manera. Bueno, podemos sí cambiar la historia de una persona. Y bueno, se dio la oportunidad de adoptar a Claudín y bueno, así la conocimos a ella. Claudín tenía, ¿cuántos años? No sabíamos porque no existen las partidas de nacimiento. Ella vino con 15 kilos. Había caminado dos días descalza en Bombachita para conocernos a nosotros, a la montaña. Y bueno, suponíamos que tenía 3 años. Pero en realidad ya por la dentición y demás tenía 6 añitos. Y hoy ya tiene 12. ¿Y es la hermana mayor de 3 hermanitos más? La hermana mayor de todo el resto de la familia. Sí. Y está absolutamente agradecida porque ella puede estudiar, es feliz, le encanta bailar, le encanta jugar. Y bueno, ella agradece la oportunidad que ha tenido en la vida. Se la viste vos. Y bueno, tratamos de cambiar algo un poquito. Pues sí. Mujeres de fieles a la belleza están en nuestro corazón. ¿Tenés alguna historia para contarnos? Envíanos un mail a historiasdemujeresTV.com Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas. La vida sin duda. No, no.